Ahora vamos a quitar nuestro switch de luces de nuestro Jetta, es un Jetta A4 o Jetta cuarta generación, Jetta clásico, este es el que tiene este tipo de botón, se dan cuenta, está apagado, cuartos y luces, lo regresan a apagado y solo se necesitan en si las manos, no se necesita ninguna herramienta especial, se ve que aquí ya lo intentaron sacar varias veces pero no han podido, inclusive tienen aquí las marcas desarmadas, nada más se apachurra y se gira como si fueran los cuartos, ya una vez que está girado en los cuartos, en esta posición nos vamos a la mitad, ya nada más se jala hacia afuera y eso es todo, ahorita desconecto el cableado y continuamos, para desconectar el cableado se tiene que hacer presión en esta, en estas dos patitas, en estas dos, en esta y en esta de aquí, ya la había sacado previamente, entonces este ya se sacó, ahora checamos nuestro switch, si se dan cuenta, ahí llevan unas patitas, que esas son las que atoran, vamos a regresar a su posición, estas son las que atoran, las que no dejan salir el switch, estas atoran en su, en su posición, aquí y acá, este, este, este es el momento de que usted apachurra, 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 se dan cuenta como se mueve, apachurra, gira, las patitas estas se contraen, cualquiera de las dos se contraen, y ya deja salir este, pues nuestro switch, esto es con la finalidad, de quitar nuestra, nuestra rejilla, que también está un poco dañada, si se dan cuenta, está, muy maltratada, esta tienen aquí un tornillo, si se dan cuenta, la llevan al tornillito, este es para, para desmontar este, nuestra, nuestra rejilla, esta nada más se quita, y se tiene mucho cuidado, y se saca con cuidado, bueno, espero, este es un video corto, espero que les sirva, y hasta luego, ¡Gracias!